Estoy esperando a Loro que se desmute del Discord, parce, para empezar a jugar ¿Qué dicen por acá? ¿Usted por qué se ve como más blanco? ¿Cuál crema que... No, es que ustedes no me han creído, mano, yo no soy negro, mano Negro, wow, que parece una giraba Uy, pana, ya no lo voy a jugar con el Loro, 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 Loro Entonces que se dio en una reunión con unas personas muy importantes del medio Dijo que quería el pen de Mr. Steven, man Y yo conozco el pen de Mr. Steven Y yo también lo quiero ¿Qué tenemos y ya rápidamente? Que comience la fiesta Bueno ya, vamos a ganar esta partida, todos vivos, 32 kills No creo ¡Estoy vivo! Ya, 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 ya. ¿Algunos centímetros más tarde? B denied Ah arrrttttzz B rubber no te preocupes estarás bien no me pecaron todo fecho la misma maricae siempre parte vamo no aquí mi gente por lo tanto puse mi vida puse mi vida puse mi vida puse mi vida de verdad pues para empezar no bueno necesito coger esta arma porque demasiado demasiado salen paren al oro paren al oro paren al oro paren al oro maten a ser vos no par que están al paren al ipad que me mata mano no par que este ipad si me esta fallando mucho mano se me pone la pantalla en negro cuando mano llego así pues puta y me puso la pantalla en negro pa atrapada ay para mis 37 gracias a dios por tus bendiciones por tus vidas por tu nuevo regreso no 1 mi 四 no cuanta manilla tienes la mando por next Miros en si nos anda para anda para Loro Bueno, 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 está diciendo Bueno, arriba viene el precio No, no, pero yo la pundré No, no, poné hielo Poné hielo, poné hielo Porfa, mano Mano, que rabia Anda, para, anda, para, anda, para, anda Ni Flow No, o sea, ni Flow Ni un brillo, mano No, algo más No tiro, no tiro No, desde que un tiro va Loro, lo hace real, no, Loro Confío, mano Para, Erick, para, Erick Uy, Loro Vaya remate Bueno, ahí está Erick No, pero Erick Y voló Pero sí, no me da muchísima madre, mano Momento de saludos Un saludo muy especial para todos Muchísimas gracias a todos los que apoyan los videos Compartiendo, comentando, dejando su like Recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video Comenten y los voy a hacer saludando a todos Gracias por el apoyo Un seguro después Erick Yo sé que vos te lo vas a hacer, hermanito Ayy ¿Qué es el 31 de donde? Erick Erick Anda, para, anda, para, anda, para La clave es parar, weón Ese marica lo voy a matar a todos Madura Ese marica lo voy a matar a todos Madura Ese marica se va a reír, se va a reír Se va a reír Otra vez tú, acá Uy, yo soy un bot, mano Uy, par, se casi no mato a esa bot, mano Y acá están las andogranadas, par Ustedes nos estaban viendo Tienen una escuelas viviendo desde Imasaki No, yo Me partieron el pecho Me va a arruchar una escuelas a mano Debe ser a dos, claro Este marica está aguantando esa roca Que c*** vas a tomar Ayy Nah, me espaldearon, par, yo Par, ¿me pueden parar en la tienda Epic? No, par Ah, ¿qué esperes a que me maten así, mano, por la espalda Como siempre, weón? Un segundo después Apúntele bien ¿Por qué hoy están vos? Ay, este marica me lo robó aparte Ah ¿Yo por qué ando con esa? No ¿Yo por qué ando con esa malparía de armas sin atinutos? Acuérdate ¿Qué pasa? Ay ¿Qué pasa, Chavo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya ganamos? ¿Ya ganamos? ¿No? ¿Hay? No, no ¿Humillémoslo, humillémoslo, humillémoslo, no lo haya matado Ahí está, ahí está, no lo hayáis, no lo hayáis, no lo hayáis, no lo hayáis, vas con la intención de matarlo, ¿no? Apuño, 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 apuño Ay, estamos caísimos, mate lo normal Mate lo normal Uy, parfa, yo le quiero poner esos atributos ya en la UEF, hermano Vamos a echarle un dúo verso de squad aérico Mucho, mucho más tarde Un ramero enreduro, man Poneme hielo, poneme hielo, ericito, por favor Uy, ratas, hijas de la gran puta, man Es que el de la derecha, me está cagando en el palo, man Me acabo de hacer hielo Ok, piso Rush, rush, rush Ay, hay otro ahí, man No, me disparan de la espalda No, man, sigue la mierda Todo el mundo me está disparando, parque Este puto es el Nike, parque No, todo el mundo me está disparando, man Ratas, hijas de la gran puta, man No me quedes sin luz Bueno, no tengo nada Señora, está habiendo pornografía a su hijo No estén haciendo esas madres, por favor No, mano Nah, el calpareo es parque ¿Dónde salió tanta gente, huevón? ¿Dónde salió tanta gente, mano? Nos dispararon fue por todo lado, parque Por todo el hijo de puta lado, huevón Tenemos una, eric, una sola, mano Es que ese azúcar no mira lo loco, huevón El estilo ¿Loco? Sí Vilo, zona azul, zona azul Bueno, basta ya, basta ya Porque es que me está empezando a dar esto ya No, que había encima de una escopeta de mierda, man Ya tenemos uno Ay, man Estoy suena de mierda, estoy suena de mierda Tengo doble famas, parque Ay, se va a revivir la gran puta esa Ay, me madre, bicho Ay, mi madre, bicho No, 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 gracias, gracias Bonorrea Parola No, lo va a revivir, parque ¡POR FAVOR AMIGO! ¡REVIVE! ¡PUTA! ¡REVIVE! 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 ¡¿Cómo te ibas a revivir?! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡No mierda! ¡Esa más! ¡No! ¡Eri está muy bot, weón! ¡Eri está muy bot, parce! ¡No! ¡500 de año, Erick! ¡Debería irme a vivir al monte! ¡No! ¡Eri es muy bot, parce! ¡500 de año! ¡Manos! ¡Me estaba parando de manos! ¡Se sintió mal, Erick! ¡Empezaron los hijueputas cristales! Bueno, andamos a caer en... En... En pic. Bueno, vamos a hacer 5 partidas ganadas, Erick. ¡Uy! ¡Sí, claro! ¡Ay! ¡Caí arriba como un camper humano! Por atar... ¡Ah! ¡Pero no cayó nadie! Nada más tengo esta habilidad rata. ¡No! 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 Unos momentos después... ¡Pa' que te compres una cámara nueva, Mr. Toca & Lico! ¡Puta madre! ¡Mamás! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Para ! ¡Uy! ¡Parse! ¡O ruro! ¡Uy, mano! ¡Se me está pegando todo a la cabeza, weón! Sospechoso, ¿no les parece? Acá ese yo me quedo por este Dale, mello Que buena, mello, vení para mi manito Y me dejaste todo, weón Y me dejaste todo, parte, que mal parida Uy, parte, ese maricadero es una mierda, weón Ah, pero es que me dejaste estirado como una mierda Porque aquí está la, aquí está el mello Pero si no, vuela por el mello Ay, acá hay gente Hay gente ahí, en el mello Ah, puta madre, en el mello Ay, puta madre, en el mello No, marica, ese mello sirve por una puta mierda, parce Ay, padre, me quedo uno, mejor Me quedo uno, llega pa' allá Que uno en el, ay, yo, yo no mato a nadie, hermano No, yo tumbé a todo el mundo ahí, parce Me quedo uno vivo, parce Yo por no curarme Soy la guerra, vea, ya ustedes se ven Le doy la noticia ¿De qué? Va a haber un guerrillerito de ese Nooo, mi compa, nooo Nah, muchachos, es mentira, weón Estaba actuando Qué tristeza, weón De verdad, me da tristeza, mano De que yo a ustedes les estoy contando una noticia súper alegre Y ustedes me digan Nooo ¿Qué hiciste, mierda? ¿Qué hiciste, puta madre? Simplemente quería ver la reacción de ustedes Al momento de yo contarles una noticia tan importante en mi vida Ya sé que ustedes son una puta mierda Ya sé que con un... Ya sé que a ustedes yo no les puedo contar nada Que diga, uy, parce Porque uno me dicen que no Y si por descache Uno llega embarazada a alguien que no... Que no le gusta, pues Uno busca la forma de que... Pues, si no hago entender De echarse pa' atrás, pues Entonces me llamo y voy Y pide que le hagas esto To, to, to Yo me pico otro co, 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 co Que no me pico Mientras fumando el baile, la ronda y le doy un beso Pregándome el rey Que andamos con el pizza en la vida ¡Uh!